Hubo gente que faltó por cumplir, digamos, de esta manera, y no quiere decir que no lo hagan, por cierto. No quiere decir que no lo hagan pronto. Por eso cuando yo decía hace unos días en una entrevista, es precisamente que estamos esperando que muchos más no solamente cumplan con su plazo, sino con su país, en definitiva. Hoy estamos diciendo que lo que les falta por hacer, en el caso de la Fuerza Armada, algunos de los empleados públicos que venzan el miedo y terminan el cerro, y soy muy optimista que estamos muy cerca de lograr el cambio en Venezuela.